Chiquilla Que cuentas tan escasas primaveras Ya puedes comentar que eres mi dueña Que me has robado todo el corazón Chiquilla Que bello es tu mirar y tu sonrisa Tienes un no sé qué que me fascina Un algo que no puedo ni explicar Chiquilla Yo te voy a querer la vida entera Porque nadie me ha dado mi pequeña Lo que en tan poco tiempo tú me das Chiquilla Eso que me das tú, solo tú me lo das Y es que contigo aprendí eso que llevan a amar Eso que me das tú, solo tú me lo das Mi chiquilla, mi chiquilla Hondo te llevo adentro porque me has dado la felicidad Eso que me das tú, solo tú me lo das Cuando me acuerdo de ti, se llena de sentimiento el corazón Eso que me das tú, solo tú me lo das Dentro siento una cosquillita que me hace Chiquilla Eso que me das tú, solo tú Pero qué linda eres Tu mirada y tus ojos me enamoran Por eso, por eso soy tuyo Solo tuyo Y como siempre Gozando Sammy Marrero La selecta Sabor Y oye bien lo que te voy a decir ahora Oye Nadie me ha dado Lo que por el tiempo tú me das Mi cariñito Nadie me ha amado Nadie, nadie, nadie como tú Y qué más puedo pedir Que ya tú no me hayas dado Si el mundo entero ha cambiado Desde que te conocí Yo a ti Nadie me ha dado Lo que por el tiempo tú me das Amor, amor Nadie me ha amado Nadie, nadie, nadie como tú Y cómo iba a pensar Yo que una vez fui payaso Que luego de aquel fracaso La dicha iba a encontrar contigo mamá Nadie me ha dado Lo que por el tiempo tú me das Nadie me ha amado Nadie, nadie, nadie como tú Y a la verdad Que aunque el amor llegue tarde Pero si llega Qué lindo Nadie, 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 nadie como tú Nadie me ha dado Lo que por el tiempo tú me das Cariño mío Nadie me ha amado Nadie, nadie, nadie como tú Muchas oportunidades de gozar Se presentan día a día Pero alguien que conozca el don de amar No se cambia por nada en la vida Nadie me ha dado Lo que por el tiempo tú me das Nadie, 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 nadie como tú Los ejes de mi carreta Los tuve siempre engrasados Faltaba que tú vinieras Para cargarla de lado a lado con amor Nadie me ha dado Lo que por el tiempo tú me das Nadie me ha amado Nadie, nadie, nadie como tú A la verdad A la verdad Gracias por ver el video.